Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a este video. Hoy les tengo otro haul y la última vez me gustó mucho grabar aquí porque puedo medirme la ropa y es más fácil para mí grabarles la prenda completa, por decirlo así. Así que en esta ocasión otro las tengo aquí y el día de hoy el haul es de Fashion Nova. Como ya saben ya se está acercando Navidad y todas estas festividades que a lo mejor andas en busca de alguna prenda para estas épocas o un evento, una fiesta, un bautizo, boda, quinceañera, todas esas fiestas aquí puedes encontrar de todo. Es más hasta para el día a día, pijamas, ropa de hacer ejercicio, en la descripción les dejaré el enlace y también enlaces a todas las prendas que yo tengo y estoy mostrando en esta ocasión. También tenemos un código de descuento para un 20% de descuento, aquí se los voy a dejar en pantalla. Lo pueden utilizar ya a la hora de pagar para que les descuente 20% siquiera lo del envío y taxes, así que ojalá ahí lo utilice. Bueno, el día de hoy también tengo botas, agarré unas botas, hay tacones, pantuflas, de todo, de todo les estoy hablando. También les estaré dejando cualquier otro enlace que les pueda servir en la descripción y me voy a estar midiendo toda la ropa por si quieren ver cómo luce y el detalle y todo eso, así que vamos a comenzar con esto. La primer prenda es este, es un jumpsuit, un traje completo, pero ven qué hermoso se ve. Este dice que tiene un precio de $39.99 y tiene toda la espalda destapada. Esta es skinny de la parte de abajo, manga completa. A lo mejor quieres utilizarlo con un saco negro porque miren, esto simplemente llama mucho la atención. Y no sé, unos tacones nude, a lo mejor unos negros de correa nada más para no batallar tanto. Pero sí, siento que el jumpsuit es la prenda principal, es lo que llamaría la atención de todo tu outfit. Este está muy, muy bonito y yo todo lo elijo en talla M. Miren, aquí les tengo otro jumpsuit. Este es como una tela de camisa, de algodón. También es skinny en la parte de abajo, pero me gustó el detalle de malla en la parte de arriba. Y aquí este cruzadito. Es muy sencillo, también les menciono skinny de la parte de abajo, pero no sé, un traje como este te puede lucir súper sexy. En la parte de arriba, como ven, está muy bonito. Como que quieres enseñar, pero no quieres enseñar a la misma vez. Ya ven que está haciendo un frillazo de repente. Bueno, a mí se me ocurre que hasta lo puedes utilizar de camisa. A lo mejor lo utilizas como jumpsuit una vez y la siguiente vez puedes utilizarlo con unos jeans o con una... Sí, más bien con unos jeans como si fuera mallita esto de abajo y te metes unos jeans arriba y vas a estar fajadita. Eso sí, a la hora de ir al baño sería una tarea, pero me gustó mucho. Me gustó como la parte de arriba como se ve. A lo mejor hasta con este peinado así recogido luce muy bonito. Yo creo, ya saben ustedes, que estas chamarras están súper en tendencia. Estas peluditas, así gruesitas. Yo elegí esta en tono rosado. Tiene... no, esta no tiene bolsas. La que les voy a mostrar sí tiene bolsas. Pero me gustó la tonalidad para comenzar. No tengo chamarras, creo que sí. Nada más es una chamarra rosa y también es de Fashion Nova. Pero de este estilo me encantó. De mostrar, vamos a ver qué tal luce. Pero esta no tiene ni cuello, ni cierre, nada. Es como una chaquetita. Se me hizo bonita y están a muy buen precio para la calidad. Tengo otra que les quiero mostrar. Es esta. Nada más que la tengo con un trajecito abajo. Miren, es esta. Y esta sí tiene un cuellito... Esta la siento como más casual. Esta tiene bolsas también. Se me hacen muy bonitas. Estas súper calientitas y las puedes utilizar tanto con tacones, como con botas, como también con tenis. Puedes hacer unos looks con tenis muy padres con estas chamarras. La calidad está muy padre. No están tan pesadas, pero sí están gruesitas y calientitas. Y esas también las elegí en talla M. Siguiente prenda que pueden ver ustedes en Fashion Nova, que todo el mundo está agarrando, son estos trajes. Entonces, para empezar, el camo está súper in ahorita, súper in. No me acostumbro a esa palabra, pero está en súper tendencia. Y aparte que este es como licrita, muy cómodo para usarse. Y dejen de lo cómodo, que está tipo calientito y fresco a la vez. Y es strapless. Entonces, se me hace padre. Y este es en talla M. No tiene bolsas ni nada. Y este lo puedes utilizar de muchas formas también, como con tenis, tanto como, si quieres, unas botas altas o unos tacones. Puedes sacar de estas prendas muchos usos también. Si quieres, puedes utilizarlo de muchas formas también. Y miren, les hablaba de esos trajes completos. A mí me encantan porque me sacan de apuros y son muy económicos. Ejemplo, este tiene un precio de $19.99. Hay ocasiones que unas mallas o una simple camisa te salen ese precio y por $19.99 tienes las dos prendas, ¿sabes? Como ya está tu outfit casi completo. Por esta ocasión también elegí este otro jumpsuit, pero este es como biker shorts. Como un short cortito a la rodilla que está también muy en tendencia. Y este tiene manga larga y un cuello en V. Un cuello redondo. También como licra me gusta que puedo utilizarlo de diferente forma. Igual si quiero usarlo como un tipo shortcito con una chamarrita de estas también se vería muy, muy padre. Me gustó mucho igual la tela suavecita y se estira. Claro, depende qué tanto, pero si eres alguien que está más piernudita, nalgoncita, entonces a lo mejor si quieres ir una talla arriba para que no se te vaya a estirar y se vaya a transparentar. Eso sí, siempre se los recomiendo ir una talla arriba en las mallas negritas para que no se vaya a transparentar y de repente nos agachamos por ahí y andamos enseñando el estampado de nuestra ropa interior, ¿verdad? Ahora, siguiente prenda me encantó. Es un bumper jacket, pero es delgadito y tiene lentejuela y tipo peluchito o terciopelo, ¿saben? Y no me lo he medido, pero yo creo que me va a quedar bien, ojalá. A lo mejor con un trajecito de esos negros se miraría muy, muy bien. Esta ya M también tiene un cierre dorado en la parte de enfrente y bolsitas. Me gusta el detalle de la manga que se ajuste así y no ando con la manga toda flojota. Y en estas prendas son más cortitas, más ajustaditas, pero igual la encargué en talla mediana y este tiene un precio de $39.99. Igual pueden utilizar el código de descuento u otros descuentos que de repente tienen en la página. Bueno, esta siguiente prenda no puede faltar. Esta no la compré esta ocasión, pero también es de Fashion Nova y se los quería mostrar. Bueno, yo tengo estas prendas aquí ya juntas porque es lo que me quiero poner. Que es una camisa de manga larga de mallita. Nada más esta con un brasier, un sostén negro o color piel, color carne. Me luciría muy padre porque es transparente y nada más como para cubrir y también es de Fashion Nova. Esta ya la tengo de ratito, nada más que la tengo ahí con el pantalón porque me agrada la idea de utilizarlo juntos. Este pantalón camo, pero no el camo normal. Este tiene un color amarillo mostaza. Me gusta mucho, igual estos pantalones son muy cómodos. Es en talla M, se estiran bastante. Entonces a lo mejor yo les recomendaría, no sé, estos sí siento que vienen amplios. Es M, pero sí a lo mejor siento como que se afloja o un poquito flojito. Este tiene una raya negra en un costado de un material más suavecito. Como igual se estira muy bien y se ajusta de la cintura. Entonces si estás flaquita te puede quedar mejor ajustándotelo. Este estampado está, les menciono, muy en tendencia y lo padre que me gusta es que tienen en diferentes colores. También lo tienen en rosa, me parece, y en rojo. Yo quise un naranja. Yo quise utilizar el amarillo mostaza que es uno de mis colores favoritos. Y otra vez estos pantalones súper versátiles que tanto con tacones o como con tenis puedes utilizar esta combinación. De verdad que me gusta utilizar prendas así que puedo, cuando quiero, puedo utilizarlo con tacones o para una foto. Así más arreglado, más elegante. O también puedo utilizar tenis y hacer un look más cómodo, más casual, ¿saben? La siguiente prenda que quería mostrarles es algo que no puede faltar en nuestros clósetes de esta temporada de otoño-invierno. Que es una camisa, una chamarrita de estas color militar, verde militar. Pero esta viene como ajustadita. Siento que tengo ya otra de estas, pero ¿saben qué? Nunca es demasiado. Estas son tan bonitas. Igual con unas botitas, tenis. Ahorita en esta temporada están súper, súper, súper bien. Esta no es gruesa, es muy delgadita, pero yo las he visto como con un suéter abajo. Y te pones una chamarrita de estas, nada más como para darle look a tu outfit. Y hace que se vea más bonito, como que le pusiste más empeño. Que se vea el gorro, un estampado a lo mejor en la parte de enfrente. Y se ve muy bien. Entonces no es tan gruesa para que lo tomen en cuenta. Es bastante delgadita, no tiene gorro ni nada. Es una prenda. Bueno, les mencionaba que yo elijo muchos de estos jumpsuits, trajecitos pegados. Muy cómodos. Pues en esta ocasión elegí uno guindo. Ya ven que está también pegando mucho a este color. Se ve hermoso el color vino en esta temporada. Lo elegí en talla M. Para más comodidad mía, me encanta. Me encanta utilizar estos. Tengo en color gris uno igualito, pero en color gris me parece que también lo tengo en negro. Con una camisa atada a la cintura. Con una gabardina. Por ejemplo, tengo esta también. Que me acaba de llegar. Y es en talla S. Esta sí la elegí un poco más pequeña. Porque quería que no se viera tan floja en la parte de enfrente. Es una gabardina muy delgadita también. Y como ven, la manga me queda justa. Me queda apenas. Entonces, cuando son prendas así más grandes, trato de ir una talla abajo para que no se me vaya a ver tan floja, tan bultosa. Y me agrada la idea de combinar estos dos, a lo mejor con unas botas negras altas y la gabardina y estás lista. ¿Saben? Son prendas muy fáciles de combinar. Estas gabardinas negras con todo te van. Te quedan muy bien. Entonces, nada más quería compartirles. Oh, me falta lo mejor. Botas. Creí que ya estaba terminando, pero no. Tengo tres pares de botas que quiero mostrarles. La primera, me gustó el color, pero me gustó que el corte que tiene. Esto va, aquí queda tu rodilla y esto va arriba de la rodilla. Bueno, yo mido 5 o 5, entonces dependiendo que tan alta seas. Pero están bien gruesitas. Están súper gruesitas. Tiene como acolchonadito la parte de adentro. Y son sencillas a lo mejor para algunas les gusta que tengan más detalle. A mí, sinceramente, me gustan así, como para ciertos looks. A lo mejor para otros looks sí quisiera que tuvieran... No sé, han visto que unas tienen herillas aquí, pero estas también tienen su cierre. Y las quería yo bajitas, porque siento que tengo, sí, en estos tonos, botas, pero altas. Y, sinceramente, no todo es que se vea bonito. En realidad, muchas veces quieres comodidad, quieres estar cómoda para andar caminando y durar rato caminando. Por esa razón, elegí estas otras negras también bajitas. También van arriba de la rodilla. Súper cómodas estas son de gamusita. Y no toman tanto espacio, porque son como pura tela esto. Nada más el zapato de abajo es tela. Me gustan como para viajar. Y el detalle de la cinta en la parte de atrás, que casi no se nota. Como si fuera la cinta de otro color. Estuviera padrísimo, ¿verdad? ¿Se las puedes cambiar? Igual no había pensado eso hasta ahorita. ¿Se las puedes cambiar? Tengo... Creo que las otras la tienen en otro color. Entonces, eso sería buena idea. Miren, por ejemplo, estas otras... Me gustó el detalle en la parte de atrás, nuevamente. Y el tacón, y que es de gamusita. O sea, igual estas las puedes combinar con muchas, muchas prendas. Con negro, con colores fuertes. Esto es como si fuera un nude. El color... Este color y el color negro, sinceramente, combinan con todo. Entonces, no hay pierde. Pero, ¿ven lo que les digo? ¿Quieren ver que se las cambie? Intento. Me gustaría ver las negras con esta cinta. Como para que le diera un pop, un... algo diferente. Déjenlo hago. Pero... A ver si no lo arruino. No creo. Pero me gustaría... Es el mismo material. Es el mismo material. Entonces, vamos a ver. A ver si se puede cambiar la cinta. Siento que se va a ver no tan muertas estas botas. Igual a lo mejor otras no quieren ese... Eso diferente. Pero... No lo había pensado. Y estas me gustan como para todos los días. Este... No todos los días, pero como para salir a mandados o para no cansarte. No cuando tienes que andar en taconazo, ¿verdad? Como para andar cómoda y bonita. Porque negras con tacón, sí. Sí, sí tengo. Pero negras de piso o así simples, no. Bueno, muchachos. No sé qué pasó con la salida del video, pero hasta aquí se terminó todo. Ojalá y les haya gustado. Muchas, muchas gracias. En la descripción les dejaré todos los enlaces para que pasen. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!